La red vial del país se encuentra en buenas condiciones, por ello el ministro de comunicaciones prevé que los viajeros que se desplazan a los centros arqueológicos no tendrán problemas ni retrasos durante su viaje. Transitabilidad y fácil acceso vial a los sitios arqueológicos garantiza el ministerio de comunicaciones al indicar que han concluido los trabajos en rutas principales como en terracería en los departamentos con mayor número de iconos mayas. En el área de Petén, en donde se están terminando esta semana los trabajos en la ruta que va de remate hacia Pital, todo el ingreso al parque Pital, de la misma forma las carreteras que van de Islú a Puerta del Cierro, el tramo de carretero que va hacia Yaxá y la terracería que va hacia Guaxactum. Zololá, Quetzaltenango, Quiché, Isamal y Zacatepeques también fueron incluidos en los trabajos de mejoras de carreteras, pues son los más representativos. El tema de la señalización también está listo en los lugares mencionados. Con las facilidades para atender a los turistas en el parque Pital, háblense de parqueos, de todas las facilidades y dioscos para los turistas y algunos otros temas importantes para poder atender tanto a los turistas nacionales y extranjeros. Con esta información se confirma que todo está listo para el cambio de era este 21 de diciembre. Con imágenes de José Zacarías, reportó para Noticiete. Es mi verición.